¡Corten su tonta! El primer alimento como un marido y mujer. A la boquita del frutuoso, agarra nomás así, con las manos. Con mucho apetito, con mucho mandre. Ajá, a la boquita, sí, Richard, como todos los días. Y nosotros como estiramos y apreciamos y celebramos esto con un fuerte aplauso al primer alimento como Daniel y Mujer de Narda y Richard. ¡Qué rico es cómo se comen con los toritos, con el tichón! ¡Ay, mirá! ¡Qué coqueta! ¡Dios mío! ¡Muchas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Con tu labio sacanero de la nariz! ¡Ay, qué bonito!